Inglisado, la institución cristiana gnóstica Litelantes y Samael Aumbeor presentan el campo etérico o vital. Además del cuerpo material, los seres humanos estamos compuestos de diversos campos energéticos que son vitales para la existencia. Los sabios maestros de la antigüedad les llamaban cuerpos suprasensibles. Hablaremos ahora del campo etérico o vital. Este campo magnético ha sido fotografiado con la ayuda de la cámara Kirlian. También puede verse mediante ciertas prácticas esotéricas sencillas. Este campo energético rodea el cuerpo material en su totalidad, tomando la forma del cuerpo material. Su extensión es normalmente de un octavo de pulgada y puede expandirse en una persona saludable y con gran energía hasta 6 pulgadas. También se puede observar que la extensión de este campo energético es variable de acuerdo a los estados de ánimo o el cansancio que se produce después de una jornada extenuante. También después de un prolongado y apropiado descanso, una relajación, un sueño reparador, una práctica de mantralización puede aumentar su volumen. Todas las personas, animales, plantas u objetos tienen un campo etérico que bajo ciertas condiciones climáticas o con una tenue oscuridad pueden verse. Los marinos o pescadores habrán visto alguna vez lo que se conoce como fuego de Santelmo. En algunas ocasiones los mástiles y componente de una embarcación pueden verse rodeados de un fuego frío, por lo general de una tonalidad azul, que aunque es totalmente inofensivo, es la parte etérica o vital del barco. También en el campo, algunas personas se han espantado alguna vez al observar que en las noches oscuras y con bruma, los cables eléctricos de alta tensión, se hayan recubierto de un resplandor opaco blanco azulado, que les da una apariencia fantasmal. Curiosamente los ingenieros electricistas, que son conocedores de este fenómeno, y le llaman la corona de los alambres de alta tensión, existen técnicas que nos permitirán ver el campo etérico, conocido también como cuerpo etérico. Se necesita de una semi-oscuridad en la noche. Alargamos nuestros brazos y tratamos de observar el contorno de los mismos. Podemos respirar profundamente el aire vital y observar con la mente quieta y en silencio. Pasados unos minutos, podemos observar un campo luminoso que vibra alrededor de los brazos. Su color original es azul cielo. Luminoso, pero puede variar de acuerdo al color de las paredes, de los muebles o la ropa que llevamos puesta. Le recomendamos 10 minutos de esta práctica diaria para desarrollar la facultad de ver el ultra de la naturaleza. A los meses de constante práctica podrá usted disfrutar de los resultados. Si cree que es ilusión óptica, mire a otro lado y después vuelva a observar sus brazos. Puede mover levemente sus brazos y se sorprenderá de los resultados. Gracias. Gracias.